está don Jaime del Castillo Jaime del Castillo, listo para iniciar la contienda el día de hoy. Viene con fuerza desde Chiclayo Así es. Buenos días. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días a la mesa. Buenos días a la audiencia. Buenos días a don Sabaón, no se está escuchando me parece. A su disposición, caballeros. Bueno, ¿con qué podríamos comenzar este Juan? A ver, ¿qué le merece esto de que el Congreso, doctor, ha aprobado, por insistencia, los proyectos de ley que propone modificar la Ley de Servicio de Serenazgo Municipal, que autoriza, dice, el uso de armas no letales para serenos? Adelante, doctor. Bueno, lo que me preocupa es que de serenos he visto, por lo menos en mi distrito, a muchos fumones y muchos vagos de barrio. Que los conozco años, ¿sá? En el Callao, Alex Curi contrataba a fumones del Callao y a matones del Callao, como serenos. Él fue el que empezó con esa secuela. Entonces, don Pepe Mujica me podrá dar razón, la razón. Él es vecino de ahí. Por lo menos yo, en mi distrito, he visto a fumones y palomías de cuadra, de barrio, metidos de serenos. Toda la gente que hacía la campaña, pues, doctor. Exactamente. Entonces, el tema es, si le vamos a dar arma a los serenos que lo necesitan, también tiene que ser gente decente, pues. Porque imagínate a un sereno que llegó resaqueado o que se ha metido un porro. Puede matar a un inocente. ¿No? Te mete gas pimienta al ojo y te destruye el ojo para toda tu vida. Entonces, creo que hay que mejorar las dos cosas. Por un lado, cómo captas a los serenos sin antecedentes policiales y con una educación mínima, pues. Termina primaria y secundaria, compadrito, para que sepas qué es biología, qué cosa es medio ambiente, pues. Qué cosas son derechos ciudadanos. ¿Correcto? Por lo menos eso. Y si tienes una carrera superior, mejor aún, te pongo de jefe. Pero no voy a recoger a fumones y palomías de barrio solo porque pegaron los papeles de campaña o porque me cargaste ese hombro o porque me chalequeaste por cinco lucas. Tampoco es así. Entonces, la ley, los congresistas, ustedes saben que los congresistas son una sarta de mediocres y de ignorantes y que sacan una ley por conveniencia. ¿Correcto? Ah, le conviene ese electorado. ¿Cuántos electores son? Son 20.000 electores. Ay, 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 sí, 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 saca la ley y la saca como sea. Ahora, está bien. ¿Qué le ha dado? Gas pimienta, escuditos. me parece insuficiente porque el delincuente extranjero, sobre todo el beneco, el colombiano, el ecuatoriano, mata directo. no es como el peruano que el peruano todavía tiene ciertas reservas, ¿no? No, 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 el extranjero de frente te mete un plomazo. ¿Por qué? Porque él mata y huye. El extranjero que llega por las fronteras llega sin un sol en el bolsillo. ¿Y qué cosa hace? Mata, roba y huye en la siguiente región. Mata, roba o asalta y huye en la siguiente región. Y llegan a Lima con motos, con dinero en el bolsillo y ponen su negocio y se hacen pasar por gente decente. Ya se ha descubierto que el tren de Aragua está mandando prostitutas a toda Sudamérica y ellos reciben la plata en Venezuela. Fíjense qué astucia de los venecos. Y las prostitutas están en lince, en la victoria. Ahí la vemos la cantidad de venecas que le están quitando la chamba a las chicas nacionales. Pero ya está descubierto. Es el tren de Aragua. Las contrata en Venezuela. Les paga su pasaje. Las manda a Perú. Le dice, mamita, ándate a Perú que ahí hay una agencia de publicidad. Se están esperando ahí hasta todo pagado. Llegan a Perú y acá los cómplices del tren de Aragua a punte, patada y puñete, hambre y droga las convierten en prostitutas a esas tontas que cayeron en Venezuela. Todo pagado. Entonces, además de otras que son del oficio. Entonces, el sereno con gas pimienta, ¿cómo vas a enfrentar a delincuentes profesionales? No lo entiendo. Lo que yo pienso es que los serenos deben ser ex-policías y licenciados del ejército. Obligatoriamente. No ciudadanos comunes como los fumones que yo veo desfilar por acá. ¿Correcto? Entonces, deben ser ex-policías, ex-licenciados de las Fuerzas Armadas. Ahí sí, compadre, te doy arma. Porque tienes que enfrentarte con un peligroso delincuente en la calle o el sereno se encuentra con palomía solamente, con pájaros fruteros. No, de hablar. Y el delincuente, ojo, ojo, el sereno palomía y fumón se presta para observar el negocio y a quién extorsionar. Y es el sereno fumón y delincuente y palomía que le pasa la voz al delincuente profesional y le dice, mira, en ese negocio hay plata, compadre. En este negocio a tal hora sacan el dinero. En este negocio ese es el papá, la mamá, la hijita, estudian en tal lugar y ya sabes cómo secuestrarlo. Entonces, el sereno se convierte en parte o es parte de la delincuencia si es un sereno fumón palomía o es recluso y encima le estamos dando armas. Entonces, por eso es que la inseguridad ciudadana no para, pues. O somos idiotas, bobos, o somos convenidos, pues, o le estamos dando un billete al alcalde amarrados entre serenos y delincuentes profesionales. Doctor, he visto que hay serenos que son venezolanos también. Exactamente. ¿Usted qué cree? Que ese sereno venezolano no va a favorecer a sus paisanos. Cuando los venecos lo veo, yo vivo en la victoria. Vivo en el corazón de la realidad de Lima y del Perú. Aquí en la victoria los venecos cogen un cuarto de cuatro metros por cuatro o tres por tres y entran ochenta venecos en ese cuarto. Ochenta venecos. Así como escuchan, no es broma. Compran camarote y ahí entran y se van y se van turnando las camas y los robos y las estafas. Así que a mí no me vas a venir a contar el cuento. Vayan por favor en la esquina de Aptado con me parece que es Sebastián Barranca. Hay un edificio que lo han tomado los venecos y a los dueños los han sacado a punte balazos y a punte patadas y puñetes. Ahí hay un grifo chel. Y ahí se han hecho dueños pero la policía ha hecho algo no y puedo contar más casos. Entonces mucho cuidado con ese tema de los serenos paisanos. Es un tema muy delicado. Hay mucha informalidad. Está una ley para expulsar a todos los extranjeros que delinquen. Pero los extranjeros los votan si están ingresando en la noche. Hoy día en la mañana los votan y en la noche están entrando a Perú por Tumbes. Ese es el problema. Si todos sabemos que Tumbes es una coladera pagas dos soles creo o cinco lucitas y estás pasando de Ecuador a Perú. ¿Cuándo Tumbes no ha sido una coladera? Pregunto esto. Los que hemos viajado a Tumbes sabemos la precariedad en que se vive ahí en Tumbes. Por favor más cuidado está Tacna pero tumbes olvídate 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 el puente se pasa nomás no te piden papel y nada no te pasa le das un sencillo y listo se acabó pasa o hay otro sitio donde puede pasar libremente claro es que es una canaleta es una sequía seca los ecuatorianos tiran ahí unos tablones ya pasa compadre dame mi billete mi cinco lucas pasa listo eso es todo así es así es lo han filmado miles de veces la policía cero el ejército cero van un ratito con las filmadoras a la policía que no pase se caga terminó de firmar ya compadre listo dame mi billete sigue pasando nomás hijito ya está no hay una política sostenida pues entonces este país está abandonado pero tenemos un atorrante llamado Ventura Héctor Ventura que se ha dedicado a hacerle la vida imposible a Pedro Castillo sin embargo en su región en su región de cuidar chanchos no pasa el otro el otro mocosete Diego Bazán tremendo vago de esquina no ha terminado creo que ni la secundaria Diego Bazán de Avanza País sin embargo aparece con terno bien perfumado y se hace se hace se hace presentar como gran intelectual de la derecha el gran político de tremendo vago de barrio vago de barrio sin embargo para desgraciar y fregar al gobierno lo hizo pues a la perfección entonces este congreso nos desgracia la vida paisano ha sacado una norma sobre los serenos si pues pero a quien le vamos a dar armas pues a los cómplices de los delincuentes a un drogadicto que por cinco lucas hace lo que sea cuando está ustedes saben cuando el drogadicto necesita droga por un sol hace el servicio que sea paisano pero ahí también habría que agregarle la responsabilidad pues de los municipios porque ahí es política buen tema buen tema el alcalde es un político como es un político ¿qué cosa quiere el alcalde? apoyo apoyo y plata primero tengo que recuperar el billete que he perdido en la campaña ¿cuánto ha invertido contador? ¿cuánto ha invertido en la campaña? ha invertido 450 mil ya listo a ver mis funcionarios ya de rentas de parques ya vengan acá bueno muchachos tienen dos meses para que me bombee en billete porque tengo que recuperar los gastos de campaña por favor esa práctica la conocemos década y empiezan las extorsiones empiezan a bajar a los negocios ¿no han visto? con su gorrito su chaleco oiga señor a ver ese letero está mal colocado está mal pintado ya multa no ha barrio el piso multa y ahí viene la coima no pero señor suéltate algo suéltate algo listo ya está chao anda nomás hijito ya barre bien nomás no te preocupes todo así funcionó todos los alcaldes o usted cree que este alcalde de nuestro distrito de hoy es diferente de los demás no pues distinguidor licencia de funcionamiento por favor ah usted sabe tu licencia y todo eso entonces el tema de los serenos es un tema como bien dijo don Enrique Arturo es el pago por el apoyo a la campaña porque el foraja te pecha ya pe compadre te apoyé te chalequeo con todo mi barrio lo he visto a mí no me digan que no el foraja pecha al alcalde ganador ya pe compadre como es te apoyé con todo mi barrio te ha votado todo mi barrio no has visto acá está y te lleva la papeleta acá están las votaciones mira todo mi barrio he votado por ti ya pe compadre como es bueno que cosa quiere ya dame esto dame el otro dame el otro no se agarraban a balazos aquí en la victoria recuerdan ustedes entre dos funcionarios dos o tres funcionarios de la victoria por el tema de los cepos nada más que por el tema de los cepos se mataron se agarraron a balazo si entonces por dios hay mucho por hacer y con este congreso que está condecorando a María Malcri Carmen mire mire paisano cuántos minutos nos hemos pasado hablando de un tema tan chiquitito de nuestra realidad nacional y sin embargo el congreso perdiendo tiempo condecorando a una psicópata psicópata 2 Malcri Carmen a una Marta Chávez 3 no pues que lindo bien inmedalladito perfumadito mientras la realidad se está trayendo abajo mientras Dina Boluarte acaba de decir que marcha de Lima que quiere más muertes eso es lo que he dicho la sinvergüenza quiere más muertes en Lima o sea como diciendo te voy a matar indio sal nomás a la calle que te voy a matar o sea una psicópata eso es lo que acaba de decir esta señora seis meses han pasado de las muertes de los asesinatos de nuestros hermanos del sur cuántos culpables tenemos Dina Boluarte no quiere traer expertos internacionales para precisar exactamente cómo ha sido este tema o sea de qué estamos hablando Sada Goray acaba de ser demandada por el grupo Romero porque es el que compró el terreno de Chilca el grupo Romero Sada Goray los estafó con 42 millones de dólares por ese terreno de Chilca ¿qué hizo Sada Goray? puso a su hombre de confianza en la superintendencia de bienes nacionales ya sabemos ¿no? y ese ese engreído de Sada Goray una mujer creo le dijo ¿sabe qué? no hay problema con Chilca era bien del Estado ahora se lo damos a la señora Sada Goray y Sada Goray se lo vendió rapidito al grupo Romero los estafó por una millonada y ahora el grupo Romero la está llevando a juicio mire qué lindo ¿no? qué precioso nos ganó la hora gracias caballeros ilustres buen jueves un abrazo somos Perú sí, sí, sí de todas maneras